Hice como la piel mi carmesita, mire lo que le he guardado para usted, pero para ustedes en casita vamos a aprender a hacer muffins con Jennifer y Carlitos. Jennifer, ahora sí, manos a la obra. Gracias. Yo le aprieto a usted. A ver. Listo, estos son sabores de Navidad con fruta. En este momento vamos a coger un bol y vamos a tener listos los siguientes ingredientes. Tenemos azúcar. Azúcar, normal. Azúcar, media tacita, tenemos un cuarto de taza de aceite. Yo le tengo por acá aceitillo también, pero no sabía. Así, vamos a ponerle aceite. Le ponemos una pizca de sal. Salsita. Sal, una pizca. Sal, sal, sal. Y comenzamos a revolver todo. El duende dice que se come los chocolates. No puede ser. No, 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 no. Carlitos, hasta ahí solamente mezcla, ¿verdad? Así es. Ok. Vamos a saborizar con vainilla. Ah, vainilla, qué rico. Ajá, esencia de vainilla. Una cucharadita de esencia de vainilla. ¡Bee, qué rico! Así es. Está económico, señora, así es que lo puede hacer en su casa. Muy fácil. Represa, por favor, yo me llevo esto por aquí. Ok. Me llevo esto por aquí. Y ahora vamos a agregar dos huevos pequeños o un huevo grande. Huevito. Muy bien, ahí está Carlos agregando los huevitos. ¿Cómo se hace huevito, pues, duende? Ahí no me quedo, ¿no? No, eso no quiere, eso está cruz. Batimos muy bien, batimos muy bien para que todo quede listo. Bien batidito. Así es. Bien batidito. Ok. Y luego de eso vamos a... Duende. Ya. Le voy a pegar, eso lo voy a hacer con duende o de criados, ahora tienes que traer regalos. Vamos a agregar harina, vamos a agregar una taza de harina. Ah, ya. Una pesca o media cucharadita de polvo de hornear. Ay, para que infle, para que alcance para todos los camarógrafos y todo el pueblo. Y un poquito de bicarbonato. Bicarbonato, ve, está bien. ¿Dónde viene de queso? Hacemos la mezcla. No sea preguntón. ¿Dónde venden, dice? Ahí lo mezcla, lo mezcla y lo mezcla, ¿no? Exactamente. Y a esto le vamos a agregar dos ingredientes principales. El primero es banano. ¡Qué rico! Y las siguientes chispas de chocolate. ¡Qué rico! Ok. Ahí es pedacitos, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántas porciones salen desde ahí? De estas porciones vamos a sacar unos seis muffins grandes o vamos a sacar unos 12 mini muffins, como los que tú tienes acá. Mejor 12, 12 para que alcance para todos. Muy bien. 12. Voy a poner eso acá ya. Y hasta mientras yo te cuento que hay más opciones de Navidad con esto de los bocaditos, pasabocas en la mesa. Por ejemplo, aquí tenemos, hemos hecho una torre o un arbolito de profiteroles. Oiga, es que en diciembre siempre llegan, llegan los invitados y esto es esencial, esto es vital. No puede faltar en su casita y es económico también. También, estos son Massachusetts profiteroles y rellenos de crema pastelera. Y acá tenemos también unos shots, este es para ti. Gracias. ¿Y el otro para mí? Uno para ti también. Uno para ti. Estos tienen frutas, tienen cerezas y tienen yogur natural. Y lo blanquito es yogur. Ajá, yogur natural, así que lo puedes disfrutar para los niños también. Ella tiene agregado todo, ahora va a poner las chispas de chocolate, revolvemos y colocamos. Le puso dos guineos, ¿verdad? Dos guineos. Bien majaditos, ¿no? Cortaditos en cuadritos. Ok. Ok. ¡Uy, chocolate, mira! ¡Qué rico! ¡Chocolate! Esa mezcla me encanta. Jennifer es riquísimo. ¡Qué rico! Oiga, Jennifer, hasta que siga mezclando, ¿dónde la podemos encontrar a usted? Me puede encontrar en redes sociales como arroba cereza turquesa, eventos, todo lo que es catering para las fechas de Navidad, cumpleaños, todo lo que son eventos empresariales y demás, los atendemos. Tenemos un equipo a disposición o nos pueden llamar al número 0998816587. Llame ya. Ahí está poniendo. ¿Uy, lo puedo ayudar? ¿Quiere ayudarte? Sí, claro, por supuesto. Yo lo ayudo. Colocas las placitas en cada uno de los pirutines. Voy a decir, yo me lavé la mano. Ok. Yo me lavé la mano bien lavadita, bien lavadita, bien lavadita. Yo también puedo ayudar, pero yo no me lavé las manos. No. Ahí está uno ya. Con uno le quemo tiempo y no más. Para que digan que hice algo y ganarme un nofis. ¿Yo puedo ayudar a comer? Sí, vamos a ayudar a comer. Esto de aquí lo vamos a llevar al horno a 160 grados durante unos 15 minutos. Y aquí alcanzas para más. Sí, ahí hay para más. Y como sabemos que tenemos que tener listos, acabamos de hornear unos. Aquí hacemos más bien televisión, Jennifer. Sí, horneamos unos ahorita mientras ustedes están en el programa. Y están listos. Oiga, usted puede... Míralo si quiere comer. Yo también lo puedo hacer. Tú también puedes hacerlo. ¿Y qué tal si los pruebas? Están lo hacen de hacer porque tiene muchas cosas, muchas cosas. ¿Quieres probar? Sí, yo quiero probar las. Ya, al 6. Vamos a ver donde necesito porque nos va a dar regalitos. Uy, qué rico. Escojo uno. Uy, quema, quema, quema. ¿Qué tal están? Dejame ver. Prueba bien. Ustedes saben que para Navidad las opciones deben ser muy variadas. El dulce, los chocolates, nueces y demás está en posición. A mi amigo secreto se lo voy a llevar. Tu esposetera que fui yo. Y para poner tu mesa tengo una opción de sal también, que son mini sándwiches. Mini sándwiches. Que son crema, yogur, griego y tienen jamón y tocino. Ok, él se come todo. Mi Jennifer, Carlitos, muchísimas gracias. Hoy realmente nos han dejado así, con la boca abierta, de tanta delicia. En casita ya aprendió Anita.